¿Qué es Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo se pueden resolver? Desde aquí de México nunca lo va a entender. Él tiene que ir a verlo personalmente, tiene que viajar a Venezuela, tiene que ir a Brasil, tiene que ir a Argentina, que son los países icónicos en donde estas políticas públicas han fracasado. ¿No cree usted?